Sería muy atrevido a darte un dato que realmente desconozco, pero se han sido bastantes, ¿no? O sea, yo lo que llevo como coordinador a partir del mes de marzo, por lo menos en el mes, tengo como cinco agresiones, ¿no? O sea, que quedan, entre que median y eso, pero sí, las últimas dos han sido graves, ¿no? Entonces por eso se sigue hasta fiscalía el tema. ¿Tienes que en un nuevo golpe? Sí, en la última agresión sí agredieron físicamente a uno de los supervisores. ¿Y qué tan graves fueron las agresiones? Pues laceraciones en el rostro y lesión en la nariz, o sea, por un cabezazo hasta donde tengo el tendido. Oye, ¿y esta situación que tanto provoca la...